Elías Vázquez Díaz de Nerva celebra su 90 aniversario con una semana cultural repleta de actividades que van desde un programa de radio en la emisora del centro educativo hasta un concierto de piano y banda pasando por talleres de robótica y química experimental, feria del libro, museo de las ilusiones ópticas, torneo de ping-pong, volei, batucada, cápsula del tiempo y una nueva edición del concurso literario Laura Luelmo. Al acto de inauguración ha asistido el delegado territorial de desarrollo educativo e información profesional y de Universidad de Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, acompañado por el alcalde de Nerva y director del IAS Vázquez Díaz, Rafael Prado. Ambos han coincidido en valorar los 90 años de impartición de enseñanzas medias en tierras nervenses. Buenas tardes a todos o buenos días, porque todavía no estamos en buenos días, ¿verdad? Buenas tardes. Bienvenidos a esta casa, a este instituto, a uno de los centros referentes de la provincia que hoy se encuentra de celebración. Es un momento importante para toda la comunidad educativa del IAS Vázquez Díaz, puesto que vamos a poner de manifiesto lo que indicaba ese primer manifiesto que nuestros antepasados nos decían y lucharon tanto porque Nerva tuviera un instituto de enseñanza secundaria para sus niños y niñas y que pudieran estudiar libremente en sus aulas. Simplemente en este momento de presentación lo que quiero es abrir el acto y que hoy sea un momento de felicidad para todos dentro de la semana cultural también que estamos celebrando y nada, dar paso a que comience este aniversario con música, con el himno del instituto y cuando queráis. Son pocas, son pocas. Tec desgraciado y tú, pasando sol según la palabra suciso y Chamberlain 33. Son fram international, дucal t wings. Son foc, chefs chávelles y cautivinen, hayered essence detro. Son pocas, son pocas, son pocas. Son lo mismoples durante escuchar, con los grupos, son muertos y sigan en su aulas. Sonüran引ук análisis esteicón, el PAVO desde el time de la semana que pasa con la comunidad. Son flasho, la KOMJA y ZINHA , son pocas, son á服as desp begeazas. Los caminos me hablan de ti, es nuestra esencia, porque todos nos venimos aquí. Con nuestro esfuerzo el parte día seguirá, pegando sin parar por nuestra libertad. Tanto al camino por acá, sobrevijate la esperanza, que me hacía antes hablarán, de todo lo que hizo de soñar. Tanto al camino por acá, sobrevijate la esperanza, las presidencias hablarán, de todo lo que hizo de avanzar. Habita en mí, me ha de pasar el saber, que al querer entrar, que se fue el tumor a continuar. Tanto al camino por acá, sobrevijate la esperanza, que me hacía antes hablarán, de todo lo que hizo de soñar. Tanto al camino por acá, sobrevijate la esperanza, las presidencias hablarán, de todo lo que hizo de avanzar. Tanto al camino por acá, sobrevijate la esperanza, las presidencias hablarán, de todo lo que hizo de avanzar. Tanto al camino por acá, sobrevijate la esperanza, la esperanza. Bueno, con esta introducción musical, que lo que nos ha hecho ha sido recuperar y ponernos un poco en sinergia a todos, en la historia de nuestro instituto y de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que al final es lo que dice la letra de este himno que nos identifica como centro educativo. Vamos a empezar. Sabéis que los centros educativos son varios sectores los que hacen que se conformen y que esto funcione. está el personal laboral, está el alumnado, está el claustro de profesores, están los padres y madres, la familia. Y cuando todo eso empieza como a engranarse bien y parece que esto funciona de una manera correcta. Y ese ha sido el trabajo en los últimos años. Entonces, hoy queríamos que estuvieran todos representados y aquí en esta mesa os voy a presentar la mesa que hoy se encuentra en el Vázquez Día. En primer lugar, a mi derecha, don Carlos Soriano, delegado de Educación Territorial de Huelva, que no ha dudado en querer venir a celebrar con nosotros hoy el 90 aniversario del Instituto Vázquez Día. A mi izquierda, José Francisco Pérez Aguilar, que es el inspector nuestro de referencia, que tampoco a la invitación tampoco rechazó porque llevamos muchos años trabajando ya en este tema y el proyecto es ilusionante. A Silvia Huert, que es la jefa de estudio del centro. A su derecha sería Angélica, que es la secretaria y en el extremo una de las alumnas que este año nos va a abandonar seguro porque es de segundo de bachillerato, termina un ciclo y es de la que le va a dar pena dentro del año que viene cuando esté por ahí estudiando y demás y se acordará de lo bien que la hemos tratado, ¿verdad? Y luego a mi izquierda tenemos a Álvaro, que es el vicedirector del centro. En el centro tenemos a Genoveva Díaz, que es la jefa de estudio de adjunta y una de las grandes orientadoras de este centro educativo. Sandra, representante del AMPA, de Familias, y Ramón Vázquez, pues también un referente ya como profesor en este centro, que también fue, Sandra y Ramón fueron antiguos alumnos del Vázquez Díaz, por lo tanto son de la familia, pues desde Chiquinino. Y, bueno, bienvenidos todos a este momento o este acto institucional donde vamos a hablar del Vázquez Díaz, vamos a hablar de dónde venimos, de qué somos ahora mismo y hacia dónde queremos ir. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos en estos días. Y yo lo que voy a hacer es pasarle la palabra al profesor Ramón Vázquez para que él nos cuente su visión de este instituto. Lo hacemos a través de Atril, nos quedamos sentados, como mejor venga. Atril mejor, ¿verdad? ¿Este es suficiente? Ese es radio y este para que la gente lo escuche. Vale. ¿Y este dónde lo ponemos? Está difícil, ¿no? No sé dónde lo pongo, por aquí. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia del señor Delegado de Educación y las autoridades presentes en este acto. Y, bien, pues como ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, pues lo cuento. Un año muy relevante, en 1934, en una comarca cuyo devenir socioeconómico siempre ha estado condicionado por la explotación minera, la expresión cultural y artística surge como una necesidad, como una respuesta. De esta manera, Nerva, como otros pueblos de nuestra cuenca minera, ya era en aquel 1934 una población que mostraba una enorme inquietud cultural, artística, social y humana. Prueba de ello es la creación en nuestro pueblo, en ese mismo año, de la primera radio onubense, que además fue una de las primeras de España. Y es de la misma manera como surge el IEVASQUEZ, como la manifestación cultural y social de una comarca que siempre ha confiado en la vía de la educación para afianzar el desarrollo personal y el progreso social y cultural de su gente. Desde el primer momento en el que abre sus puertas, en el antiguo edificio de los protestantes, el Vázquez Díaz se va a impregnar de la impronta característica de esta tierra y de su gente. Y se va a convertir en el lugar que siempre acogerá los sueños y aspiraciones de los jóvenes y las jóvenes de la cuenca minera. Años más tarde cambiará su emplazamiento, primero al centro del Ventoso y ya finalmente, en la década de los 90, al actual centro donde estamos ahora, en el Cerro de los Baños. Donde muchos compañeros y compañeras docentes, como María José Olivera, María José Macías, Angélica Alcaide, Leticia Sousa, nuestro director, Rafael Prado, o yo mismo, pues compartimos aulas y encontramos en sus aulas, en las aulas del Vázquez Díaz, los primeros caminos hacia nuestras metas. Y es que el Vázquez Díaz siempre ha mantenido su compromiso social y educativo con los pueblos de nuestra cuenca minera, de nuestra comarca, atendiendo a sus demandas educativas en una sociedad y una cuenca minera siempre cambiante. Y este compromiso aún sigue vigente, con más fuerza, si cabe, sigue vivo, ya que nuestro centro sigue formando, guiando y educando a nuestros jóvenes, dinamizando la educación en torno a diversos programas educativos, luchando por una oferta de ciclos formativos que atiendan a las demandas sociales y laborales de nuestra tierra, ofertando un bachillerato de garantía para el futuro de nuestros alumnos, con una atractiva opción de arte que siempre está en liza, promoviendo el desarrollo humano y cívico de nuestros alumnos, apostando por una comunidad educativa participativa y con un claustro de profesores que demuestra su profesionalidad y compromiso año tras año y curso tras curso. Ahora, inmerso en su Semana Cultural, el Vázquez Díaz celebra sus 90 años. Ya es tan nuestro que forma parte de nuestro paisaje singular. Para nuestra cuenca minera es patrimonio esencial de nuestra cultura y nuestra sociedad. es el núcleo indispensable de la comunidad educativa de nuestra comarca. Acompañando a generaciones y generaciones de jóvenes en sus proyectos de vida, en sus retos, contribuyendo a su desarrollo personal e individual, proporcionando espacios de aprendizaje y oportunidades. Y es que, cada día que pasa, nuestro Vázquez Día se hace más necesario. Recientemente, podemos comprobar cómo nuestros alumnos disfrutan y aprenden en la radio de nuestro centro. Es inevitable pensar que, con toda seguridad, a Arturo Albarrán Vázquez, a Kennervense, que allá por 1934 se atrevió a crear la primera radio nubense en nuestro pueblo, le alegraría muchísimo saber que las voces de Islos Sueños y las metas de los jóvenes y las jóvenes de la cuenca minera encuentran su cauce en el Vázquez Día. Bueno, hemos escuchado a Ramón Vázquez, con sus palabras emotivas de... ...como... ...como profesor, aunque no ha habido más remedio que... ...que tirar de... ...del recuerdo de... ...como alumno de este centro. Y, cierto en tus palabras, como decías, que muchos de aquellas generaciones, pues, nos convertimos en profesores de este instituto. Y, hoy en día, pues, la plantilla somos unos cuantos. Somos unos cuantos. A lo que harían bien también aquellos profesores que... ...que ya hace casi 40 años, ¿no? Los que han pasado de... ...de aquella historia. Eh... Bueno, pues, hablando de... ...de buenos profesores y de buenas alumnas... ...eh... ...hablamos de Paula Rivas, que es la alumna representante del alumnado del IES Vázquez Díaz... ...y que es un momento para... ...para que se exprese en este noventa aniversario. ...que es un momento... ...alés y de aquí se... ¿Se me pone mal? ¿Se escucha nada? ¿Con ese lo ponéis allí? No. ¿Y el micrófono aquí o hablo...? No, 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 no se me entiende, ¿eh? No, no, no se me entiende, ¿eh? Te puedo... El otro no hace falta. Si no... Si hace falta lo suelto yo, que no se me entiende. Buenos días a todos. Soy Paula Rivas Díaz, alumna de segundo de bachillerato... ...y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del delegado de Educación... ...Carlos Soriano, el inspector de Educación, José Francisco Pérez Aguilar... ...y otras autoridades. Es un orgullo estar aquí en representación de todo el alumnado del IES Vázquez Díaz... ...con motivo de la celebración del noventa aniversario de esta institución... ...tan importante en la provincia novense, siendo el mismo el segundo instituto... ...de Educación Secundaria y Formación Profesional más antiguo de Huelva. Además de ser el instituto que ha visto crecer y, sobre todo, ha educado... ...a miles y miles de jóvenes nervenses que han pasado por sus aulas en busca de un buen futuro. Nos alegra mucho seguir sumando años al lado tanto de profesores y equipo directivo del centro... ...como al lado de compañeros. Nos llena de satisfacción también ver cómo los más pequeños entran al instituto... ...llenos de ilusiones a utilizar nuestras clases y que están totalmente dispuestas para la educación... ...y ver cómo, por otro lado, alumnos van marchando de aquí, habiendo conseguido sus objetivos... ...y habiendo crecido en el proceso, entre los cuales me encuentro. Celebramos no sólo sus noventa años, sino también su trabajo realizado en Nerva y en toda la Cuenca... ...acogiendo a cientos de estudiantes de todas las edades cada año. Tenemos la suerte de ser un centro con una gran disponibilidad de ciclos formativos... ...para todos aquellos que desean seguir formándose a nuestro lado. Este instituto lleva cumpliendo sus metas desde hace noventa años y la principal la supera con crece... ...la de que sus alumnos reciban una educación de calidad que les permita estar preparados... ...para sus futuros caminos, tanto educativos como profesionales. El trato con las familias es también imprescindible para cada uno de nosotros... ...siendo una pieza importante de esta institución y apoyándonos siempre en nuestras decisiones... ...tanto a nivel formativo como profesional. También me gustaría mencionar a aquellos que ya no pertenecen a este centro... ...pero que mientras estuvieron aquí dieron todo de ello para que las decisiones tomadas fuesen sobre ruedas. Muchas gracias a ellos, alumnos y profesores, sois un granito más de la playa que construimos juntos cada día. Este proceso de cumplir noventa años es una huella de identidad tanto para Nerva como para la comarca. Este centro siempre tendrá sus puertas abiertas para todo aquel que quiera abrir su mente al conocimiento... ...y decida hacerlo con nosotros. Muchas gracias por su asistencia y vamos, IES Vázquez Díaz, a por otros noventa años más. Gracias, Paula Rivas. Te deseamos que termines con un final de curso estupendo y te echaremos de menos a ti y a tus compañeros... ...porque cada vez que se va una generación pues se nos queda el vacío que luego se rellena con los que vienen en primero de la ESO... ...pero bueno, después de tantos años pues se os coge mucho cariño y seguro que os acordaréis. Luego aparecéis por aquí de vez en cuando y decís, ¡ay, que se echa de menos el instituto! Bueno, la siguiente representación que debe de hablar del sector creo que de los más importantes de una comunidad educativa... ...y es el sector de la familia, de los padres y las madres. Y en este caso, después de muchísimo tiempo, es de alabar el esfuerzo que se ha hecho para reconstruir y reafirmar ya una AMPA consolidada... ...para empezar a trabajar desde esas buenas intenciones que sabemos que tenéis y que por fin, desde este año, hemos conseguido que ese AMPA se pusiera en marcha. Mi agradecimiento en nombre de todo el centro educativo a estos padres que han sido y se han echado para adelante... ...para que esto fuera una realidad como lo fue también hace mucho tiempo. Por lo tanto, Sandra Delgado, antigua alumna y hoy en día representante de la AMPA del Centro Educativo. Cuando tú quieras. Buenos días a todos los presentes en este acto tan especial en el que conmemoramos el 90 aniversario... ...de nuestro querido Instituto de Enseñanza Vázquez Díaz de Nerva. En nombre de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, quiero daros la más cordial bienvenida y agradeceros por acompañarnos en esta celebración. Es un honor estar aquí hoy también como antigua alumna, ya que me arropan muchas emociones al recordar los años que pasé en estas aulas... ...rodeadas de compañeros, dos de ellos aquí presentes, Rafa y Ramón, y profesores que dejaron una huella emborrable en mi vida. Ya hace algunos años que pisamos por primera vez este instituto, pasando los dos primeros trimestres del primer curso... ...en las instalaciones ubicadas en nuestro querido barrio El Ventoso, inaugurando estas instalaciones que ahora nos envuelven este tercer trimestre. Pero los recuerdos siguen vivos en mi memoria. Aquí aprendí no solo conocimientos académicos, sino también valores como la amistad, el esfuerzo y la superación personal... ...gracias al apoyo y la inspiración de mis profesores y las vivencias compartidas con mis compañeros, muchos de ellos amigos. Hoy, al celebrar este aniversario tan especial, quiero rendir homenaje a todos aquellos que han hecho posible que este instituto perdure durante casi un siglo. A los directores, profesores, personal administrativo y de mantenimiento. Gracias por su dedicación y compromiso con la educación de tantas generaciones de estudiantes. También quiero dar las gracias a mis compañeros de clase, con quienes compartí risas, alegría y momentos inolvidables. Juntos vivimos experiencias que nos han marcado para siempre y nos han ayudado a crecer como personas. En este día tan significativo, quiero recordar a todos los que ya no están con nosotros, pero cuyo legado sigue presente en cada rincón de este instituto. Ellos son parte de nuestra historia y su memoria nunca será olvidada. Cuando finalizó mi etapa en este centro, continué mi formación de vida fuera de este pueblo. Absorbí y me enriquecí de todo lo que mis sentidos captaron. Y por circunstancia de la vida, volví a mis raíces, dejando que ella me sorprendiera. Y me sorprendió en muchas cosas, pero nunca planeé ofrecerle alguna educación a mi hija en este entorno donde yo la recibí. Se repite la historia con otras personas en otro tiempo más ágil. Es un privilegio que algunos tenemos y que nos impulsó a participar en este proyecto. Reflotar el AMPA, para colaborar con los docentes en garantizar el éxito académico y personal de nuestros hijos. Fortalecer esta relación y promover una educación inclusiva y equitativa para todos. Quiero invitaros a reflexionar sobre el legado que queremos dejar a las futuras generaciones. Tenemos que seguir trabajando juntos para compartir un futuro mejor, basado en valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Que nuestro instituto siga siendo un espacio donde se fomente el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En nombre del AMPA, quiero felicitar a toda la comunidad educativa por este gran trabajo, que, aunque nadie dijo que fuera fácil, su compromiso con la educación es fundamental para mantener vivo el espíritu de excelencia. También quiero destacar el papel fundamental que juegan las familias en la educación de nuestros hijos. Estos maravillosos adolescentes son el alma de este centro y debemos ofrecerles las herramientas necesarias para que tomen la rienda de su futuro prometedor. Solo decirles que, con nuestro apoyo, vivan el momento como ellos decidan, de manera libre. De tal manera que siempre lo recuerden como un aprendizaje. No importa si el momento fue bueno, equivocado, triste o inolvidable. Siempre será un aprendizaje para crecer feliz como persona. Felicidades a todos por estos 90 años de historia y éxito y que sigamos cosechando logros juntos en los años venideros. Gracias por permitirnos formar parte de esta gran familia y feliz aniversario. Gracias Sandra por tus palabras, también emotivas, ya como madre de alumna de este centro educativo. Y que, como bien decía, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo. Un tiempo que muchas veces ya, para los que estamos cerca de los 50, empiezan a verse de otra manera. Y el desfase generacional empieza a pasarme ya. Pero lo que sí es interesante es actualizarse, entender y comprender. Y, bueno, como siempre, los centros educativos evolucionan casi con un esfuerzo importante por parte de las administraciones, por parte de los que habitamos en estos edificios, haciendo vida todos los días. Era como cuando leíamos esas revistas futuristas hace años y decíamos, oye, ¿cómo será? Y nos decían cómo iba a ser el futuro, ¿no? Y nosotros este año hemos pensado que en este aniversario, en este 90 aniversario, como dentro de 10 cumpliremos 100, pues en el 100 vamos a ver cómo vemos nuestro centro, cómo vemos nuestro pueblo, cómo nos gustaría que fuese nuestro centro dentro de 10 años y cómo nos gustaría que fuese nuestro pueblo. Entonces, Elisa nos va a contar en qué consiste la actividad que hemos planteado a través de toda la comunidad, aunque yo he hecho un poco de avance, pero, Elisa, por favor, es nuestra orientadora. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al centro. Bueno, cuando nosotros hicimos las primeras reuniones para organizar este 90 aniversario del centro, pensamos que algo muy interesante sería no solamente valorar el pasado, que también gracias a ello estamos aquí, sino, como bien ha dicho Rafael, mirar hacia el futuro. Por lo tanto, nos planteamos una actividad en la que participara en un primer lugar todo el alumnado del centro. Dicha actividad la denominamos la cápsula del tiempo. En la cápsula del tiempo queríamos introducir las reflexiones que habíamos hecho, que haríamos en las tutorías, respecto a esas cuatro preguntas que Rafael ha dicho. La primera, ¿cómo me imagino dentro de 10 años dónde estaré? La segunda, ¿cómo me imagino el centro, el instituto, dentro de 10 años? La tercera, ¿cómo será mi pueblo, qué me gustaría que cambiara? Y, por último, ¿cómo me imagino la sociedad dentro de 10 años? ¿Cómo habrá influido las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo esto que hoy día tanto nos está influenciando? Bien, hicimos una tarea individual de análisis personal de cada uno, luego una apuesta en común en las tutorías y luego hicimos, bueno, pues, podréis ver en el pasillo de arriba que están expuestas todas las respuestas de todos los grupos. A la vez, un resumen que tenemos aquí, que me van a ayudar Celia y David, representantes de los alumnos, y ese resumen se va a introducir dentro de la que hemos denominado la cápsula del tiempo. Dicha cápsula del tiempo se entregará al equipo directivo para que la custodie la guarde y cuando se celebre el 100 aniversario del centro, se pueda abrir y ver en qué nos equivocamos, en qué acertamos y cómo ha cambiado el centro. Bien, no solamente ha participado el alumnado, sino que también abrimos esta oportunidad al resto de la comunidad educativa. Por lo tanto, también están las respuestas del claustro de profesores, del AMPA, de los representantes del PAS, con lo cual yo creo que ha sido una tarea y una actividad muy interesante. Por ello, Celia, nos levantamos, David, traspasamos de la caja en la que hemos recogido el trabajo de la cápsula, la caja cápsula del tiempo también ha sido un trabajo colectivo. Y ahora hay que cuidarla bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Elisa, muchas gracias por explicar también la idea de que esos sueños y esas realidades de aquí a 10 años sean realidades y sueños cumplidos y que esta cápsula del tiempo nos sirva para que la custodiaremos, la guardaremos y dentro de 10 años cuando la descubramos… Y además 10 años parece que pasa muy tarde, pero me acuerdo ahora cuando celebramos el 80 aniversario y han sido dos días y ha pasado todo muy rápido. Así que, como no nos demos mucha prisa, nos hacemos muchas cosas para que esto vaya y cambie rápido, nos coge, nos coge. Bueno, después de esta cápsula del tiempo, le doy la palabra al delegado territorial, Carlos Soriano, que le estamos muy agradecidos desde el centro educativo que hoy nos acompañe en esta celebración del 90 aniversario que para un instituto de solera como es el Vázquez Díaz, por su trayectoria, por su historia, rica en muchísimas cosas, que hoy haya decidido en su agenda plasmar su presencia en Nerva y en este instituto Vázquez Díaz. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y tienes a un público deseando de escucharte, ¿qué es lo que tienes que decir? Pues venga, vamos. Venga. No me aguanto el micrófono. No te preocupes. No levantaron, no levantaron. No levantaron, no levantaron, no levantaron. ¿Os imagináis que lo pongo aquí ahora? Con un piso aquí sí, pero no. Pero no nos levantaron. A ver, muy buenos días. Estaba ahí sentado y estaba pensando muy mucho si ser un poquito derruptivo. Y me explico. Me tenía preparado unas palabras emotivas para tal acto, pero creo que hoy pega más que improvise y os voy a explicar por qué. Desde que he puesto pie en este centro, que no lo conocía, han sido muchas las emociones que han surgido en mi interior. Os las voy a explicar, pero permitidme primero que haga un saludo al señor director, equipo directivo, alumna, señor inspector, profesor, AMPA, antiguo profesor, profesores, antiguo director, cuerpo de la policía, concejales del ayuntamiento, directora de la escuela infantil, Marisa, director del conservatorio, directora del CEP, Esperanza, cuerpo de bomberos, alumnos, coros, creo que no se lo ha olvidado nadie. Muy buenos días. Y en primer lugar, tengo que daros la gracia. La gracia porque la delegación territorial de Huelva esté representada aquí en este acto tan emotivo en un 90 aniversario. Como estaba introduciendo, va a hablar las emociones que ha sentido un delegado. Era el primer encuentro que tengo con este centro. Anteriormente, sí es cierto que me he reunido en varias mesas de trabajo con el equipo directivo para buscar siempre la mejora de este centro educativo. Una vez que me bajo del coche, miro hacia los lados y me veo en un contexto muy diferente al que yo vivo normalmente. Yo soy de un pueblecito del condado, de La Palma, y no es para nada. Aquí es un valle, no tiene nada que ver con este paisaje. Ya me ha enamorado un poquito lo que es el contexto del centro. Una vez que entro, me estaba esperando el director con el jefe de inspección y me empecé a charlar un poquito sobre lo que es el centro. Hemos visto un mural que explica un poquito lo que es la historia de Nerva, pero desde el punto de vista de un centro educativo. Es decir, el foco se pone en el instituto, en la institución educativa, fundamental, prioritario. Porque es que, después, a continuación, me ha explicado los símbolos de ese escudo que llevan el coro en el pecho. Un centro educativo que trasciende de la normativa, del currículum y que transforma, no modifica, transforma la conciencia de nuestros jóvenes sobre la importancia de los valores y del arte sobre la cultura es fundamental. Pero es que después, he entrado en el centro y se lo he dicho al vicedirector, no he entrado en un instituto, he entrado en un templo, en un templo de la formación, del saber, del conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque por el pasillo se escuchaba respeto, silencio, educación. Esa es la base para poder llegar al corazón de nuestros alumnos. Y sin duda, eso es gracias a grandes profesionales que tienen una gran vocación del servicio público dedicada a la educación de nuestras generaciones. Así que mi primera enhorabuena es para el gran grupo humano que le da valor a la institución, a este templo. Porque sin las personas, este templo estaría vacío. Gracias, equipo directivo, gracias, claustro de profesores, por el excelente trabajo que estáis haciendo. Tenéis sorprendido a un delegado. Mi más sincera enhorabuena. Los años vienen, los años van. 90 años, 90 años educando a generaciones tras generaciones, que ya se cuentan por miles. Motivo de orgullo del director. Segundo centro más antiguo de la provincia de Huelva. Y primero, fuera de la capital. Motivo de orgullo del director o de un pueblo. O de un alumnado. O de un alumno que ahora es director. Cuando hay amor y vocación, tenemos este tipo de resultados. Pero es que lo más importante de todo lo voy a decir ahora. Fijaros. Ha hablado Lampa, un antiguo alumno, profesor, una alumna actual, y todos, todos se han encontrado en el mismo discurso. El discurso que han leído cada uno se lo podrían ver intercambiado. Todos han hablado de la excelencia, de la calidad de la educación, pero lo más importante, de estar juntos. la familia necesita el equipo directivo. El equipo directivo necesita a los profesores. Los profesores necesitan a los alumnos y a la delegación. Son 90 años. Tenemos un compromiso dentro de 10 años más. Tenemos que trabajar juntos. En la medida que trabajemos todos juntos, conseguiremos que esto siga siendo un templo de la educación y hacer ciudadanos libres. Ponía ahí bajo el lema de una fotografía cuando en el año 1933 se publicó en el Bosca la autorización de este centro que un pueblo quitará la alambrada cuando tenga un centro educativo hacia la libertad. No es exactamente así, pero el mensaje era ese. Si queremos un pueblo libre tenemos que tener un centro educativo para ser alumnos críticos, reflexivos, reflexivos. Que hablen no solamente de la educación de aquí, de este centro, sino de lo que creen de Nerva. porque la transformación de la sociedad está en ustedes, alumnos. Aquí un gran trabajo, aprovechar la suerte que tenéis de estar en este templo educativo. Muchas gracias, feliz 90 aniversario y a seguir trabajando juntos por la educación y la excelencia aquí y en todos los lugares. Suerte y feliz jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veis, veis, tan habilidoso! Bueno, y ahora sí, de manera oficial, las palabras que nos hacen, yo creo que la palabra es la que mueve los pensamientos, como decía el delegado, todos los discursos que hoy se leían aquí giraban en torno a las mismas intenciones y al mismo proceder, y quizás el delegado ha sido un poco el que ha hecho que nos haya emocionado aún más con su discurso de hacernos sentirnos importantes, de hacernos sentirnos importantes por lo que representamos. Vuelvo de manera oficial a dar la bienvenida al justísimo señor don Carlos Soriano, delegado territorial de desarrollo educativo, formación profesional y de universidad, investigación e innovación en Huelva. Bienvenida, dar la bienvenida a alumnados y profesores, bienvenida a las autoridades locales, a la directora de nuestro CEP, Esperanza, a los directores de centros educativos, como Marisa, del centro infantil, a Jesús, como conservatorio, a Basi González, como coordinadora del EOE, al jefe de bomberos, Juan de Dios, que siempre está trabajando con nosotros en riesgos laborales y a la hora de que esto se gestione también en la otra faceta, que no se ve muchas veces, a la presidenta de la asociación Luna, a la policía local, bueno, en general, a todos los que estéis presentes, espero que a Isidoro, antiguo director, que también está aquí con nosotros hoy. Bueno, es un día de celebración de 90 años de enseñanzas medias. Miren, el Instituto de Nerva cumple hoy 90 años de enseñanzas medias, o mejor dicho, durante este curso, en la comarca minera del río Tinto. Y remarco lo del río Tinto porque, como sabéis, el río Tinto nació en Nerva. Entonces, para mí es la comarca minera del río Tinto. No todos los días se cumplen 90 años, y 90 años para un centro educativo todavía es menos común, ¿no? No es fácil que en un centro educativo se mantenga durante tanto tiempo en una población. ¿Por qué? Pues porque el alumnado, esto está aquí porque el alumnado quiere que siga aquí, porque los padres quieren que siga funcionando, la familia y todo el mundo hacen para que eso sea así. Lo que sí tenemos claro es que tenemos un tesoro y que debemos de cuidar y mantener. Tenemos un gigante de la enseñanza que hay que aprovecharlo, y la mejor manera de mantenerlo es adquirir el compromiso por parte del alumnado de seguir formándose. Por parte del profesorado, seguir ilusionándonos con la profesión más bonita que existe, la de enseñar y acompañar en el aprendizaje, y a las familias a estar siempre en el proceso. El IES Vázquez Díaz de Nerva, como decía, situado a escasos metros del Río Tinto, que lo tenemos ahí abajo, y su nacimiento un poco más hacia el otro lado, representa hoy la comunidad educativa que sigue siendo un centro de enseñanza referente en la provincia, formando y educando a su alumnado, donde todos los sectores, padres, madres, profesores, PAS, alumnado, trabajan desde la responsabilidad de seguir creciendo después de 90 años. Este Instituto Nervense se establece como un centro orgánico y dinámico en continua transformación. Es el primer centro de enseñanza secundaria en Nerva acogido a un régimen oficial, fundado en 1933 con la creación del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, dependiente, por supuesto, del Instituto de Enseñanza Media de la Rábida, que es el primero, como muestra el manifiesto dirigido a los pueblos de Río Tinto, Salvochea, que era el antiguo campillo, Zalamea y Nerva. Con una población, en aquel entonces, superior a 16.000 habitantes, la imperiosa necesidad cultural de esta localidad y la falta de centros de enseñanza secundaria en la cuenca minera, movidos por el deseo de promocionar a sus hijos formación educativa, constituyeron los principios fundamentales para materializar el primer instituto de la provincia de Huelva fuera de la capital onubense. Aquel manifiesto que hoy tenemos presente en la entrada de nuestro salón de actos decía lo siguiente, os lo cito porque me parece muy interesante que lo conozcáis, a los pueblos de Río Tinto, Salvochea, Zalamea y Nerva, de ciudadanos, vista la necesidad cultural de esta cuenca minera y la falta de centros de enseñanza secundaria, movidos todos por el deseo de proporcionar a los más necesitados a aquellos que no pueden desplazarse a las capitales, porque sus posibilidades económicas no se lo permiten. La educación y cultura necesaria hoy en la vida, nos reunimos las representaciones de todas las fuerzas vivas de esta villa para dar forma, para hacer realidad esta ilusión por todos acariciada. Aprovechando la visita a esta zona del ministro de Institución Pública, don Fernando de los Ríos, el ministro decía públicamente en Nerva, yo no hago promesas vanas, promesas de galería que una vez pasada la circunstancia que la engendraron y se fuman, yo os prometo solemnemente que he de hacer todo cuando esté de mi parte por conseguir vuestras aspiraciones. Y con este motivo, fuimos agradablemente sorprendidos con la visita del consejero del Ministerio de Institución Pública, el que, acompañado por su ayudante y su arquitecto, se entrevista con el Ayuntamiento y la comisión nombrada al efecto. Dicho señor explica ampliamente la forma en que el Estado hace esta concesión, siendo requisito indispensable que el curso académico empiece en 1 de octubre. Abrigamos la completa seguridad que la totalidad de los ciudadanos de esta cuenca minera han de ver con enorme regocijo y satisfacción la importancia cardinal que supone tener un centro cultural de esta clase. Y como los beneficios y la luz espiritual que ha de extenderse por esta comarca nos ha de corresponder a todos, justo es que todos contribuyamos a la construcción de este colegio. Dice, ya tienen todos un sitio donde aprovechar el tiempo. Ya tienen, pero ya tenemos, un sitio donde aprovechar el tiempo. Ya podréis todos, particularmente vosotros, jovencitos, hombres del mañana, procurarse una formación cultural y social para prepararse y luchar denodadamente por la transformación de esta sociedad para que tus hijos no tengan que sufrir tantas contrariedades y adversidades como tú has pasado. Esta obra no es obra partidista ni favorece a tal o cual entidad. Esta obra es una obra eminentemente popular y por serlo así, vosotros, ciudadanos de Río Tinto, de Salvochea, de Zalamea y de Nerva, acogerla con cariño, con amor, propagarla a todos los rincones. Que todos los ciudadanos se den perfecta cuenta de lo que este colegio significa para la liberación de sus hijos y así, interesados todos, llevar este ambiente popular a los sectores administrativos del pueblo, ellos acuciados por este deseo unánime y por el fervor que vosotros pongáis. Seguramente han de sentirse amparados y resguardados para mayor aportación a esta obra de cultura que tanto nos ha de beneficiar. Que así lo hagáis. Es lo que os pide esta comisión que no ha regateado ni regateará los sacrificios que hagan falta para llevar a feliz término la construcción del edificio para colegios. Y estas eran las palabras que podéis leer en el manifiesto que está ahí publicado. Desde entonces hasta hoy, cientos de alumnos y alumnas han pasado por estas aulas de este instituto formándose y educándose desde aquella época, desde la igualdad. Las cosas, esto es algo muy importante, las cosas hay que quererlas, hay que sentirlas. Y para nosotros ser del Vázquez Díaz es una seña de identidad. Porque nos costó mucho conseguirlo, porque nos ha costado mucho mantenerlo y porque nos cuesta mucho cualquier cosa. A los minoros nos cuesta mucho cualquier cosa. Pues debemos de seguir queriendo e identificándonos con una de las cosas más importantes que tenemos, que es nuestro centro educativo como instituto Vázquez Díaz. La motivación y la atención del estudiante es uno de los principales objetivos en los últimos años. Y para ello, el centro educativo se gestiona como un instituto orgánico empoderando dos líneas de liderazgo pedagógico. Por un lado, desde el liderazgo de innovación y por otro, la línea de liderazgo curricular. En esta última etapa, la transformación educativa de este centro ha estado inmerso en diversos planes y programas como aula de jaque, inicia, comunica, transformación digital educativa, compensatoria, impulsa, lo que es ahora más equidad, practicum, forma joven, unidad de acompañamiento, alumnado y familia, proa plus transformaté, aulas bilingües, igualdad y violencia de género, Erasmus Plus y Sting, del Sting y del proa plus transformaté, fuimos centros de referencia en Andalucía. Pero detrás de todo esto, lo que hay es una cantidad de trabajo por parte del claustro de profesores y de esta comunidad para que esto avance, evolucione y se beneficien nuestros alumnos de este proyecto. Nuestro instituto cuenta con una amplia trayectoria académica que a lo largo de sus 90 años ha experimentado un importante crecimiento apostando por una enseñanza post-obligatoria con una oferta amplia y diversificada que permite a los jóvenes tener mayores posibilidades de inserción y proyección en el mercado laboral. Así, además de la educación secundaria obligatoria, el alumnado del Vázquez Díaz puede optar por seguir las enseñanzas de bachillerato de cualquiera de las tres modalidades que se desarrollan Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Tecnología y Artes Plásticas, Imagen y Diseño. O bien acceder a ciclos formativos de grado medio como son las actividades ecuestres, Atención a Personas en Situación de Dependencia o los ciclos superiores de Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Administración y Finanza. Así como desde la apuesta por las enseñanzas orientadas a la minería. Sabéis que este curso promocionarán los primeros técnicos en planta química en modalidad dual, en colaboración con empresas como Atalaya Mining, MADSA, ISCAR y así para el próximo curso también contaremos con Eva Lain, con su empresa Lain Technologies. Desde la dirección del centro se sigue apostando por la formación del alumnado y se está trabajando por nuevos itinerarios profesionales en este sector, tratando de incorporar el ciclo superior de química industrial para futuras promociones. Es tarea de todos, familias, alumnado, profesorado, personal laboral, seguir queriendo tener y cuidar un centro histórico como este, donde poder formar a nuestros hijos. El futuro de nuestros pueblos está en estas aulas. El futuro de nuestra sociedad se forma en el interior de este gigante educativo y que año a año, generación a generación, nos hace más grandes. Hay que seguir trabajando y hay que seguir teniendo ilusión por hacer las cosas que beneficien a nuestro alumnado, para que cada día que pase por ellos hayan adquirido la cualidad de ser mejores personas, mejores ciudadanos. Mi agradecimiento a los compañeros de claustro de profesores que hacen posible que este barco navegue como lo hace. Mi agradecimiento a mis compañeros de equipo directivo incansables porque creen en este proyecto. Mi agradecimiento a las familias por su participación y preocupación por sus hijos, que son nuestros alumnos y alumnas. Mi agradecimiento a los compañeros del personal laboral que hacen que el centro funcione, gracias a su trabajo. Y a la Administración educativa, hoy aquí representada en su delegado territorial, don Carlos Soriano, nuestro agradecimiento por escucharnos, atender y apoyar este proyecto educativo. Y, cómo no, agradecer el compromiso de nuestro alumnado que es el sentido de este instituto. En una semana despediremos, como hemos dicho antes, a otra generación, pero en unos meses daremos la bienvenida a una nueva. Y así, con la misma ilusión que el primer día, queremos celebrar la enseñanza, la educación en valores de nuestro alumnado. Durante esta semana, toda la comunidad educativa está inmersa en su tercera edición de la Semana Cultural, donde se llevarán a cabo conciertos de música, competiciones de robótica, competiciones deportivas, el concurso literario Laura Luelmo, exposiciones de antiguos alumnos de bachillerato artístico, entre otras. Y, por supuesto, haremos y disfrutaremos de la radio del propio IES Vázquez Día, donde se irán informando y registrando todo lo que ocurra en estos acontecimientos de participación del alumnado. Para el equipo de personas comprometidas e implicadas por este centro educativo y para este centro educativo, con una dilatada experiencia desde los diferentes ámbitos de la educación, es una, es nuestra prioridad el crecimiento en el proceso de mejoras por y para el alumnado. Seguimos trabajando con la ilusión de obtener los mejores resultados y deseo de construir una sociedad mejor. Felicidades a todos y a todas por este 90 aniversario. Aplausos. En un manifiesto de 1933, se daba a conocer a los más de 16.000 habitantes con los que contaba el pueblo de Nerva por aquel entonces, así como a las poblaciones aledañas de Ritinto, Salvoechea, actual El Campillo y Zalamea La Real, la creación de un instituto de segunda enseñanza vista a la demanda cultural y educativa de sus vecinos. Un año después, se iniciaría su andadura de forma oficial. La historia del Instituto de Nerva pasa por distintos procesos administrativos y cambios de ubicación protagonizados a lo largo de sus 90 años de existencia. Desde un primer intento de enseñanza privada para una determinada élite en 1895 hasta el definitivo emplazamiento en 1990 en el Cerro de los Años, pasando por la denominación con el nombre del insigne pintor Vázquez Díaz en la década de los años 70. Durante todos estos años, se ha educado y formado personas, repartiendo humanismo por todas sus aulas. Se ha enseñado ciencias, inculcado arte, educado en valores éticos y morales, en libertades. En definitiva, se ha creado un centro con su propia idiosincrasia, etiqueta y denominación de origen que ha entregado a la historia una gran cosecha de buenas personas que han ido conformando la sociedad y el carácter del pueblo de Nerva en particular y de la cuenca venera en general.